Relato 6. Cuatro meses después. Estuve fuera, cazando y pescando, durante un mes, en la región que ella llama Búfalo. No sé por qué, a menos que sea porque allí no hay búfalos. Entre tanto, el oso aprendió a moverse por su cuenta, ayudándose con las patas traseras. Y dice, papi y mami. Sin duda es una nueva especie. Ese parecido con las palabras puede ser puramente accidental, por supuesto. Y puede no tener ningún propósito ni significado, pero, aún en ese caso, sigue siendo extraordinario. Y es algo que ningún otro oso puede hacer. Esta imitación del habla, junto con la falta general de pelo y la falta completa de colas, es suficiente para indicar que se trata de una clase nueva de oso. Un nuevo examen será de enorme interés. Mientras tanto, saldré en una larga expedición a los bosques del norte y haré una búsqueda exhaustiva. Debe haber, sin duda, algún otro en alguna parte. Y este será menos peligroso cuando tenga compañía de su misma especie. Iré enseguida. Pero antes, voy a ponerle el bozal a este. Tres meses después. Ha sido una cacería muy, muy agotadora y, sin embargo, no he tenido éxito. Entre tanto, sin moverse del lugar, él ya atrapó a otro. Nunca vi tanta suerte junta. Yo podría haber andado cien años por esos bosques sin cruzarme siquiera con esta cosa. Al día siguiente. He estado comparando al nuevo con el viejo. Y está perfectamente claro que son de la misma especie. Iba a disecar a uno de ellos para mi colección, pero por alguna razón él ya se opone. Por eso renuncié a la idea. Aunque creo que es un error. Sería una pérdida irreparable para la ciencia si ellos llegasen a escapar. El mayor está más dócil que antes y puede reírse y habla como el loro. Lo que sin duda aprendió por estar tanto con el loro y por tener desarrollada en algo grado la capacidad imitativa. Me sorprendería si resulta ser una clase nueva del loro. Y sin embargo no debería sorprenderme porque ya ha sido todo lo demás en que se me ocurrió pensar desde aquellos primeros tiempos en los que era un pez. El nuevo es ahora tan feo como lo era el viejo al principio. Tiene el mismo aspecto de carne cruda, amarilienta y la misma y extraña cabeza sin ningún pelo. Ella lo llama Abel. Fin relato 6. Arriba.